la regla en un buzo y voy a acercar la regla hacia el chorrito de agua un buzo en el brazo en este momento, lo estoy frotando y acerco la regla al chorrito de agua y verán lo que sucede a medida que acercamos la regla vemos que el chorrito de agua se desvía de su caída normal desvía el curso del agua porque la regla atrae el agua también la tenemos que frotar a la regla para de alguna manera cargarla electricizarla pero si entra en contacto en contacto con el agua esa electricización que producimos a través del frotamiento con el buzo ya prácticamente deja de existir ya la regla no está está cada vez menos electrizada verán que no la desvía bueno, muy bien observen esto y después comenten ¿verdiga? me ha Holmes